Nos vamos a salir para afuera con mi abuelita para que agarre un poquito de aire. Ya se siente más mejor, entonces la voy a sacar para afuera para que ande un poquito afuera. Miren, se está poniendo su gorra, va a poner su chamarra y nos vamos a salir para afuera. Para no estar metida adentro todo el tiempo, porque cuando uno está metido adentro por bien mucho tiempo, entonces se le revuelca la mente. Eso daña mucho la mente, entonces es muy bueno que mi abuelita se salga para afuera para agarrar aire, de hacer ejercicio un poquito con el nuevo andador que le compramos en la segunda, cuando fuimos a la segunda. Entonces, miren, se está vistiendo para que no le afecte el aire polaco. Y ya nos vamos a salir para afuera. Este es el cuarto de mi abuelita. Todo está aquí. Ya nos estamos saliendo para afuera. Yo me voy a vestir, este soy yo, aquí estoy vestido. Espérenme, voy a cerrar esta puerta para que me vean ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? ¡Wow! ¡Wow! Ok. Va a salir para afuera. Mi abuelita está saliendo para afuera. Bajándose para abajo en las escaleras. Ella solita se baja para abajo. Sin ayuda. ¿Ven? Ya está mucho más mejor. Y ella solita se baja para abajo. Y luego también solita se sube para arriba. Y sola se sale para afuera. Y luego solita también se mete para adentro. Y cuando guste también se orilla a la orilla. Aquí se está orillando a la orilla. Y-hmm. Solita. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué tal? No sé qué más va agarrar aquí. O. Y se va salir para afuera. ¡Suskáste tu światło! ¿Gotó? Sí. Voy a grabar aquí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de este espacio? No, cerrar. Ok. No. ¡Guau! Solita. Y así de aquí. Entonces voy a estar aquí en el barrio. ¿Qué opinan vos chitos? ¿Qué opinan vos chitos? y va a andar con su andador no pero ahorita se va a sentar bueno más bien aplastar acá y ya está afuera respirando aire fresco aire polaco lo que la levantó es el aceite bendecido exorcizado que está en mis paquetes en adamcotas.com vayan ustedes y pidan mis paquetes por favor y suscríbanse todos a mi youtube arroba adamcotas direct